Una pregunta, ¿las personas se alejan cuando llegas o cuando te vas a tu lugar? El día de hoy hablaremos de razones por las cuales las personas suelen alejarse. Razón número uno, eres negativo. Nadie quiere tener una persona negativa cerca, a menos de que la otra persona tampoco se dé cuenta de que es una persona negativa. Todos hemos estado cerca de este tipo de personas. Se quejan y se quejan. Yo llegué a ser una de estas, pero me di cuenta de que quejándome no lograba nada. Entonces, cada vez que me quiero quejar, digo una frase positiva. Si eres de las personas que se quejan en las mañanas por el clima, el tráfico, te aseguras de decirles a todos lo mal que dormiste y lo mal que te sientes con tu trabajo. Entonces, tú eres una persona negativa. Deja de hablar de cosas deprimentes y comienza a ver y resaltar lo bueno cada que te quejas. Razón número dos, no paras de hablar. ¿Has estado cerca de alguien así? Yo la verdad tengo suerte para encontrarme ese tipo de personas. En verdad llega a ser muy molestoso esto. Y la gente por amabilidad te escucha. Pero no es bueno agobiar a la gente con tus conversaciones. Pero también es bueno y sano escuchar a los demás. Razón número tres. Razón número tres. Eres distraído. Siempre estás en el teléfono. Y en medio de las conversaciones preguntas. ¿De qué estamos hablando? Estas personas me caen muy mal. Es que a uno como que se le quita la inspiración de decir lo que uno estaba contando cuando le preguntaba. ¿De qué estamos hablando? Razón número cuatro. Eres mentiroso. Cuando estás en un grupo de personas está bien ser diferente. Pero no llegando al hecho de fingir ser alguien que no eres para solamente caerles bien. Y normalmente esto pasa por inseguridad. Y el día de hoy te dejo con esta frase. Quien no encuentra armonía en su interior tiene el hábito de quejarse. Quien no encuentra armonía en su interior tiene el hábito de quejarse.